Hoy nos toca la foto oficial del equipo y me hicieron levantarme bien temprano porque luego si no en tráfico, prefiero llegar temprano a que me agarre el tráfico y aquí estamos, ya llego bien Caifani y ya están ahí desayunando por mientras por mientras en lo que llega la raza Sí, hoy tenemos la foto oficial Estamos haciendo unos cuantos abeños todavía castillables Ahorita mi amiga Cris también va a venir a acompañarme pero bueno, espero que nos veamos muy bien para esa foto oficial y ustedes la vean y también me dejen sus comentarios, ya saben Quiero que vean el antes y el después de mi amiga Zuli también, por favor Me van a enchinar la pestaña Al natural, así como mi ojo Así como mi ojo, miren al natural La que es bella y bella y la que no No, 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 no ¡Toma la pestaña! ¡Toma la pestaña! ¡Toma la pestaña! Estamos dormidos ¡Hasta la pestaña! ¡Hasta la pestaña! Este es mi hijo, este es mi hijo. Estoy un poquito cansada. Está muy cansada. Bañamos el día muy temprano. Hubo que levantarse temprano. Mucha bañada y mucha hoguera. Pero bueno, se hace lo que se puede. Espero que ven aquí a mis amigas. Lo bien que se ven. Son unas modelos. Princesa. Esta princesa colombiana. Y esta princesa de Bilbao Sur. Esta princesa. 29. 5. Princesa nigeriana. 17. 26. Princesa de México. ¿Tú? Princesa de México o de Nigeria? ¿Y tú? ¿Qué número eres? ¿Vas acá? ¿Y tú? ¿Princesa de? ¿Nigeria? ¿Nigeria y México? Sí. Ay, ojalá que termine muy rápido. ¿Verdad? Ah, ojalá. Ah, ojalá. ¿No? 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 ¿Cómo puedo? ¿Te saco de la foto que sí? ¿No? ¿La que no te das cuenta? ¿La que no te da cuenta? ¿Va? ¿Va? Ok, aquí va. Jacobo. ¡Una! 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 ¡Una!